Vamos a saludar a Damián Dipache, es el analista económico y precisamente vamos a hablar de la inflación. Recién hablábamos de los precios de los alimentos, pero la inflación tiene varias causas. Hola Damián, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? Buenas noches, un placer. Igualmente para nosotros. Bueno, Damián, ¿a cuánto la inflación se presume que va a venir después de mayo? Porque los números la verdad que son alarmantes. Bueno, recién en la carnicería yo creo que les dio una clase de economía, el muchacho que estaba hablando. Porque es tan cierto lo que decía, la inflación es el aumento generalizado de todos los precios, o sea, no solamente de la carne. Entonces esto lo están viviendo los argentinos día a día, es preocupante. Santos le preguntaba cuánto aumentó la carne interanual, aumentó 70% la carne. La carne vacuna aumentó 70% interanual, por lo menos las mediciones que nosotros tenemos. La carne de pollo aumentó 58%, entonces uno termina consumiendo más carne de pollo que carne vacuna. Argentina pasó de consumo per cápita de carne vacuna de 48,5 kilogramos per cápita a 45,2 kilogramos per cápita de carne vacuna. Es el consumo más bajo de la historia argentina. Y paralelamente, Argentina creció el consumo de carne de pollo al 44 kilogramos per cápita. Hace una década consumíamos solamente 27 kilos. Es decir, estamos a punto de tener, tenemos ya consumo récord de pollo, a punto de superar el pollo al consumo de carne vacuna. Para que ustedes vean qué pasa con el bolsillo de la gente, ¿no? Cuando le preguntaban al camisero qué es lo que elige la gente en términos de datos reales. Y cuando ves la pérdida de poder adquisitivo, el INDEC informó esta semana el índice de variación salarial. Y bueno, uno podría ponerse contento porque subió un 5%, es decir, le ganó la inflación del mes. Sin embargo, interanualmente ajustó 32,7%. Es decir, frente a salarios que subieron 32,7%, la carne aumentó 70%. Por lo cual la pérdida de poder adquisitivo para comer carne y otros productos es muy grande, ¿no? Sí, Damián, pero sí, pero le ganaron el salario al índice general de precios. Pero no le ganó al índice de venta de consumo, ¿no? De consumo masivo. Eso estuvo arriba del índice de inflación. No, claramente. O sea, el salario perdió contra el índice de consumo masivo. Claro. Porque Alimentos está por encima del 42%, muy por encima del 42%. Los alimentos casi están en el 50% interno al salto. Claro. Mirá, me preguntaban recién qué está pasando en mayo y que, les voy a decir, mañana vamos a tener los datos de inflación de abril. Les voy a dar nuestro adelanto. Nuestro adelanto es de inflación del 3,7%, pero Alimentos sube 4,5% de la categoría. Dentro de los productos que más aumentaron en el mes de abril, tenemos subas fuertes. En el caso, por ejemplo, de vinos, aumentó 12,5% de la categoría. Dulce de leche, 12,1% en un mes. Esto no es dos meses, un mes. Condimentes, 8,9%. Leche, 8,1% en un mes, en el mes de abril. Pastas frescas, 7,8%. Esto es lo que decía el muchacho, ¿no? El aumento generalizado de los precios. Té, 7,6%. Manteca, 7%. Aumentos muy, pero muy fuertes que se llevan puestos cualquier paritaria que se esté negociando en el actual contexto. Claro, claro. También yo te quiero invitar un segundito nada más. Vamos a compartir acá con vos y con Santo estas placas donde tenemos los precios de los cortes de carne, el precio popular, el precio de mercado. Y allí tenemos la diferencia. Por ejemplo, el corte de la paleta, el precio popular es 485 pesos. Bueno, y el precio más alto, 749, a diferencia del 54%. Fíjate, bueno, la carne picada recién, 285. Si pueden ir un poquito más lento, mejor así la gente puede verlo bien. El precio del mercado, casi 700 pesos. Estamos hablando de la picada. Una diferencia de 164%. Y miren acá, por ejemplo, el espinazo, 110 el precio popular, 350 el más alto y una diferencia de 218%. Ahora, hay que ver si se consigue la carne a precios populares, la calidad, etcétera, etcétera. Lo cierto es que siempre vamos detrás de la inflación. Bueno, ahí el matambre, por ejemplo, 549, el matambre, 1079 en el precio del mercado. Increíble la diferencia del 97% y la falda 229, el precio del mercado 619 y la diferencia 170%, Damián. Bueno, sí, esta dispersión de precios se produce justamente, bueno, porque el programa garantiza 8000 toneladas de carne que van a estar proveyéndose en grandes cadenas de supermercado a partir del día de hoy, eso fue, ¿no? Evidentemente, 8000 toneladas de carne parece mucho, pero para el consumo de los argentinos no es tanto. El resto de lo que vos quieras comprar de carne, bueno, lo vas a tener que pagar el precio de mercado. El precio que vos dijiste diría que es el precio más alto del mercado, pero sin embargo muchos argentinos tienen que erogar ese nivel de diferencia para conseguir un kilo de carne. De hecho, muchos de esos precios no están tan lejanos de los que le decía el carnicero recién como estaban en el móvil. No, 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 para nada. También esta es una elección de economía para nosotros, ¿eh? No te quepa la menor duda. La pregunta es esta. Durante décadas, cuando se comía mucho más carne, porque ahora estamos en 45, ¿no es cierto? ¿45? Estamos en 45,2 kilogramos per cápita. Perfecto. Hubo algunos momentos en la Argentina, no está, que estábamos arriba de los 100. En muchos momentos. Entonces se decía esto. Bueno, hay que comer menos carne para permitir la exportación y ir a buscar esas divisas duras. Ahora nos dicen, ¿bajó tanto el consumo de carne y la exportación no subió? Algo anda mal. Algo anda mal en la información. Es bueno el dato, porque en realidad esa puja antes tampoco se daba. ¿Por qué? Te explico, Santos. Lo importante es que la producción de carne aumente en nuestro país. Desgraciadamente cayó en nuestro país y perdimos los mercados internacionales frente a Brasil, Paraguay y Uruguay. Y Uruguay, que nos comenzaron a ganar el mercado internacional de la carne. Por suerte, estos datos del último mes, la exportación de carne creció. O sea, creció la exportación de carne. De hecho, te digo que frente a la producción de carne total, hoy 70 kilogramos, 7 de cada 10 kilos de carne lo consumimos en el mercado interno y 3 los estamos exportando. Hay una fuerte demanda china, o sea, la demanda china es exponencial en el actual contexto. También sucede por lo que vos mencionabas en los titulares del programa de hoy, el aumento del precio de la soja. Hay una demanda china muy fuerte. Ahora, ¿cuál sería la solución eficiente de mercado? Bueno, generar incentivos para que se produzca más carne, para que haya mayor nivel de oferta, para que podamos exportar y podamos honrar nuestra deuda con los acreedores, porque en definitiva son billetes e divisas que nos permite pagar nuestra deuda o importar productos, insumos y materias primas. Pero lo peor que nos puede pasar es reprimir esas exportaciones para garantizar el consumo de carne en el mercado interno, porque ya lo vivimos y genera un desincentivo a la producción. Todo no se puede. La economía, Santos, en definitiva, implica administrar escasez. Nadie tiene de todo en todo momento. Y Argentina tiene muy poco de todo en todo momento. Damián, muchas gracias. Ha sido muy generoso con nosotros.